Páginas sin sentido. Desde competencias de clics, a páginas que solo constan de un GIF. A continuación páginas de internet donde podrás malgastar tu tiempo. Un australiano combinó una vieja canción pop sueca con un colorido GIF creado por Paul Robertson y creó su página web. Para las personas ocupadas. Sin duda alguna, esta es una de mis favoritas. Tienes una página en blanco, tú la pintas. Solo te digo, no hagas enojar a la página, o sea, no presiones F5. Está genial. Es una página famosa de realidad virtual, chateas con un robot. Yo le pedí que fuera mi novia, acepto. Luego me pidió matrimonio. Luego discutimos, y nos divorciamos, me gustó mucho. Esta página, consta de una animación de 6 gatos rebotando en la pantalla. Fueron creados por la artista Pop Tarasin. Es un éxito. Frijoles gritando por la muerte de un frijol. Haz clic en el frijol, y morirá. Luego otro frijol se acercará a gritar. Tienen que hacer clic en los frioles. Solo entra, y no hagas clic en ningún lado. Al cabo de pocos segundos, pasan cosas muy locas. No. Allí empieza y termina la contundente respuesta a la pregunta que se hace el sitio en su nombre. Y esperar para ver qué cambios hay en Navidad.